Tomó una muestra antes y una muestra después. Curiosamente, antes se veía obviamente los cristales rotos y cuando después hacen la cristalización de haber hecho más de una semana esas oraciones dirigidas al agua, resultó ser que ya se veían los cristales completos, ya se veían las cristalizaciones bien formadas. Esto nuevamente nos hace reflexionar del poder de la palabra, del poder de la oración, del poder del verbo y si se nos ha dicho que somos más del ochenta y tantos por cien de agua, nuestro cuerpo, ahora ustedes saquen sus conclusiones. Si estamos todo el día profiriendo, insultando con malas palabras, ¿qué estaremos ocasionando a nuestra propia genética o cuerpo? ¿A qué la estamos volviendo propensa? Por ello, aunque hoy en día es difícil porque la moda, queda bien decir malas palabras, entre las amistades, entre acá y entre allá, y si no lo hacemos parecemos mojigatos y bueno, pues uno tiene que saber cuál es su razón de ser, su razón de vivir y obviamente que no es que vamos a dejar de decir malas palabras por ser nada más buenas personas, sino porque comprendemos del valor de la palabra. Y esto también en la antigüedad, en los alquimistas, le daban una gran importancia al verbo, una gran importancia al poder de la palabra, porque estaba relacionado directamente el verbo, que se supone que viene a ser Juan dentro de los apóstoles, está relacionado con Pedro, que viene a ser la piedra o la parte sexual de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que trabajar con Pedro y tenemos que trabajar con Juan para el camino de Santiago. Santiago, y acuérdense que Santiago viene a representar el despertar, el I-A-O, Santiago, I-A-O. Y Santiago, que es el camino, el Santiago es el camino de Santiago, es el camino de la iniciación, el camino del despertar, el camino del desarrollo espiritual. Y acaba en Finisterre, no es por casualidad. Bueno, estos temas que quizás aunque los mencionamos, habrá oportunidad de poderlos luego ir profundizando, ya que tiene mucho el tema que explicar, tiene mucho. Pero veamos que todo está relacionado. Por ello nosotros requerimos comprender la importancia de trabajar con los mantras y comprender que esa geometría del sonido está en toda la naturaleza. Tanto en lo pequeño como en lo grande. De ahí nace luego las notas musicales, lo que conocemos como las diferentes escalas, porque están en perfecta geometría matemática. Eso también es algo que está estudiado. Entonces, todo vibra, todo tiene una relación. Hay un impacto sobre el hombre, sobre nuestra química interior y sobre nuestra propia genética. Bueno, vamos a darles en el oriente, ¿qué mantras podríamos decir, nos ayudarían a activar esos chakras dentro de nosotros? Aunque esta conferencia a algunos no se les ha dado. Estos puntos, ¿cómo activar esos puntos de energía a través de las vocales que hemos escrito aquí? Que vamos a ir pasando a través de las diferentes slides. Estos vocales, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos la primera de todas, la I, que se van a mantralizar, es vocalizar, nos despierta la clarividencia y es el fuego universal, está en nuestro entrecejo y es la glándula pineal y pituitaria. Las vocales las podemos pronunciar solas o combinadas, es decir, por ejemplo, la I la podríamos pronunciar como INRI o como I, nada más, y usando la imaginación, vamos a usar la imaginación y la voluntad, como giran de izquierda a derecha en nuestro entrecejo y vocalizamos I, o INRI, imaginando cómo la energía gira en este vórtice. Bien, esta es la primera vocal, la clarividencia es la que buscaríamos desarrollar, vamos a ver la segunda vocal, la E, despierta la clarividencia, el oído oculto, la mente cósmica universal en la laringe, en la garganta. Ustedes vean que decíamos, es donde se gesta todo, el poder está en el verbo, la E. Entonces vocalizaríamos E, o también E, R, E. Y este mantra en un estado de meditación, relajación, con los ojos cerrados, con una música tranquila, serena, vocalizándolo repetidas veces, vamos a lograr obviamente esto que estamos mencionando, despertar la clara audiencia. Pasaríamos a la siguiente mantra en la O, la O es la intuición, conciencia mística, búdica y obviamente en nuestro corazón la vocal O, sobre todo si tenemos muchos problemas, conflictos emocionales que no podemos a veces perdonar a alguien, sería muy bueno vocalizar mucho este mantra buscando la paz en el corazón, imaginando siempre la energía que circula este chakra, la vocal O, 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 R, O, sería la otra forma de vocalizarlo, ¿sí? Pasaríamos a la siguiente, que es la U La U despierta la telepatía, la matriz universal, luz astral en nuestro plexo solar, en la boca del estómago Habíamos dicho la O es la intuición, la U es la telepatía, comunicarnos, percibir A veces en un matrimonio hay cierta sintonía y lo que uno piensa, el otro también lo ha pensado Y dice, ay, ¿por qué no hacemos esto? Y la otra persona, ay, yo ya lo había visto antes Y entonces es como que hacemos una telepatía, ¿no? Entre una pareja o con alguien que conocemos Bueno, la telepatía es una manera de comunicarse, inclusive, ¿no? De repente uno está en algún lugar y dice, ay, que me llame, que me llame Y entonces, pum, ay, siento que le tengo que llamar, pum, y le llama, ¿no? De alguna manera, estas cosas pequeñas, a veces que pasamos desapercibidos Hay cierto nivel de telepatía a veces en nosotros Pero como no cree, la mente sensorial, esto no lo puede comprender Porque la mente sensorial está basada solo en los sentidos Perdemos esas cualidades, esas facultades, perdemos la fe La fe no es creer en algo muerto, la fe es algo vivo No confundamos, ya que nos han dicho, esto es un acto de fe y así lo tienes que creer Eso no es fe, eso es simplemente creencia o fanatismo Nosotros hablamos de fe vivida Pero claro, la mente sensorial no lo comprende No lo puede, tiene que tocarlo, palparlo Hay cosas que no se palpan, que no se tocan Pero que están, nuestras emociones, nuestras sensaciones Están más allá, hay que empezar a despertar Esas facultades adormecidas Muchas cosas de las que nos suceden en el día Podríamos evitar si estuviéramos un poquito más conscientes Si tuviéramos esa intuición Esa telepatía, esa clarividencia de ver un peligro De avisar un peligro Cuántas veces, a lo mejor, sobre todo las que son mamás Perciben que su hijo está en un peligro Y si efectivamente luego lo comprueban que así era Porque les llega esa intuición O dicen, no hagas esto, no hagas esto Y de repente el hijo, ay pues me regresé Porque algo sentía que no tenía que ir Y se libró de algo que le venía Porque a lo mejor su mamá le mandó eso Entonces hay cualidades Pero son muy inactivas Por eso a medida que vamos realizando estas prácticas Vamos activando también estas cualidades dentro de nosotros Pasaremos luego a la A Que es en nuestros pulmones Recuerdo de las vidas pasadas Principio del aire, movimiento pulmones Bien Exactamente pues Con la A Vocalizándola Cualquiera de las dos formas lo podríamos hacer Activamos estas cualidades Y la capacidad de recordar nuestras vidas pasadas Nuestras existencias pasadas Bueno Alguien se querría preguntar cuáles son sus vidas pasadas Bueno pues póngase a practicar Todos los días mínimo una hora Y le irá llegando Abrirá ese chakra maravilloso Y podrá Entrar en acción La conciencia de cada uno Para ese recuerdo de sus Anteriores existencias Finalmente las dos últimas Vamos a ver Mantras Son los que Están conectados con nuestras energías sexuales La M El chakra prostático En los ovarios en la mujer Es relacionado obviamente al centro sexual Transmutamos Energía Con la vocal M Y activamos todos los demás chakras La M Obviamente Sería de esta manera Y finalmente tendríamos la S En nuestro Coccis El Kundalini Es el que tiene el poder de activar Todos los chakras Obviamente Kundalini debe Debe despertar Acuérdense cuando se daba la alquimia Está Dormida esa serpiente Mágica Poderosa La que Forma Ese calendario El calendario azteca Dos serpientes No son por casualidad Porque es como el caduceo de mercurio Acuérdense Dos serpientes que deben de ascender Pero entre medio Kundalini Es la serpiente Son siete serpientes Que ascienden En tres grupos Dos De a tres Y una como la coronación final Por eso Los faraones En el antiguo Egipto Tenían tres serpientes En su entrecejo Representando Justamente Las siete serpientes Que debían ascender En el iniciado Cuando activamos la vocal S Activamos ese fuego Para que vaya despertando Dentro de nosotros Ese Kundalini La S Se pronuncia Como un silbido De esta manera Como una serpiente Bien Básicamente Habríamos ya dado Una primera parte Porque hay otros mantras Que podemos utilizar Estos son algunos De los que ya Quizás Hemos utilizado O conocido Hay muchos más Que tendremos que dar en las siguientes clases, pero sólo con estos siete mantras tendríamos la capacidad de regenerar todo nuestro cuerpo a través de los chakras. Queríamos antes de hacer una pequeña relajación esta noche, obviamente con las siete vocales, ponerles un vídeo que encontramos cómo el sonido es geométrico.